Humilde y sincero, Ángel Calderón Cantos Con el consagrado conjunto de Sicae, Nostalgia huangabelicana Chihuacu, chihuacu, maldito chihuacu, chihuacu, guanayaco, chihuacu Cuando pasaba con mi amorcito me estaba acosando Cuando pasaba con mi amorcito me estaba llamando Chihuacu, chihuacu, maldito chihuacu, chihuacu Cuando pasaba con mi amorcito, me estaba acusando Cuando pasaba por el camino, me estaba acusando Vidriería Santa Cruz De Isabel, Julca, Mayangua, Maní, familia En el querido pueblo de Paujara ¡Eso! ¡Vamos Isabelita! Que siga silbando, que me siga silbando Que siga silbando, que me siga silbando Ahorita mismo agarro mi onda para sepultarlo Ahorita mismo agarro mi onda para sepultarlo Que siga silbando, que siga llamando Que siga silbando, que siga llamando Ahorita mismo agarro mi onda para despedirlo Ahorita mismo agarro mi onda para sepultarlo Vamos agarro mi onda para despedirlo Vamos agarro mi onda para despedirlo Ahorita mismo agarro mi onda para despedirlo Ahorita mismo agarro mi onda para despedirlo Ahorita mismo agarro mi onda para despedirlo ¡Arriba! ¿Qué dice la señorita? Eva Espeza Miranda Soy soltero, hago lo que quiero Mercurio Pacheo me siente racional ¡Roberto Arrosínio! ¡Roberto Arrosínio!